afectado la gripa entonces pues tengo esta voz no bueno muy buenas noches a todos bienvenidos a este tag de planificación espacial marina bueno primero recordarles que pues esto es un taller abierto para la cocreación qué quiere decir esto que de abierto quiere decir pues que no es de obligatorio asistencia no es algo adicional que hacen los estudiantes además que se ha abierto en el sentido de que cualquier persona de cualquier programa de carrera cualquier programa técnico puede conectarse y asistir a estos encuentros no no hay restricción por carrera pero claro pues este está elaborado desde el programa de catastralia y la crimen surano entonces pues están tienes enfoque pero cualquier persona puede entrar eso es lo que pasa pero claro no es de obligatoria asistencia no tiene una nota no tiene evidencia de aprendizaje ni nada de eso es algo que se hace por de manera voluntaria y bueno por tanto pues se van darán cuenta que si muchas veces no asisten en casi a las sincrónicas de las asignaturas del componente obligatorio pues a un tag se asisten mucho menos pero bueno esperemos contar siempre con ustedes en las sesiones que son dos ya tendremos una el miércoles y la otra es el jueves sí que no estoy mal es el jueves entonces a ver yo lo miro rápido me parece que es el jueves ah no 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 me confundí me estoy confundiendo con la de la otra sincrónica no este son los lunes los lunes de tres a cuatro y media y hoy miércoles sería como la triple a de este tag que va a ser un ejercicio como más práctico pero claro porque el tema es que empezamos con festivos entonces esta semana fue festivo lunes pues vamos a darle a la la teoría hoy bueno pero bueno entonces ustedes yo creo que ya lo sabían lo que les acabo de contar no es nada debe ser nada nuevo bueno primero les voy a hablar un poco de quién soy yo aunque creo que ya sabes quién soy yo porque ya han visto asignaturas conmigo características de este tag actividades formativas programación de la asignatura y un poco de bibliografía bueno entonces de nuevo este es mi correo electrónico donde me pueden digamos consultar adicionalmente vamos a tener un espacio de clases en el cual ustedes también pues yo voy a ir colocando algún tema relevante del tag la idea es pues que se animen se animen a hacer los ejercicios que son voluntarios pero pues que traten de hacerlo para entrar al classroom de este track necesitan un código el código es el que les acabo de enviar aquí por el chat ustedes se meten a su claro hay un botón de más arriba en la parte derecha y le dicen a ver yo les hago la demostración rápido ustedes desde su correo electrónico institucional van a la parte superior derecha en los nueve punticos selecciona caso está esa aplicación de google classroom y ella los va a enviar a otra página donde están todos los casos no entonces en el caso de ustedes se van acá al más van aquí al más y le dan unirme a clase cuando le dan unirme a clase les pide un código es el código que les acabo de enviar listo entonces ese es el procedimiento para unirse a clase que va a ser claro porque como los tag no tienen un espacio cargado en canvas entonces pues utilizamos el google classroom como alternativa para este para los tanques y también para algunos semilleros y todo bueno quien soy yo pues mi nombre yo en alejandro cuervo londoño ay yo estoy grabando así si estoy grabando no sé por qué dice que no soy geólogo de la universidad nacional de colombia soy oceanógrafo de máster de la universidad de las palomas de gran canaria y tengo soy certificado de machine learning data science y redes neuronales aplico en diferentes metodologías informáticas estadísticas matemáticas para solucionar problemas de las ciencias naturales entonces he trabajado en el servicio de la ciencia de colombia en un proyecto de geología marina también he sido profesor de la universidad de antioquia y pues de la universidad digital de antioquia no esto pues brevemente porque ya creo que ayer le dije lo mismo y no sé me parece que también ustedes estaban años entonces información de la asignatura las características de esta asignatura entonces vamos a tener un contenido teórico los lunes que son una hora y media aunque bueno a lo mejor puede ser buena idea más bien hacer las prácticas los lunes porque las prácticas siempre toman bastante más tiempo me parece a mí y lo teórico dejarlo el miércoles no lo sé puede que son por ahora es un contenido teórico práctico es decir vamos a tener unos ejercicios prácticos con cuis y probablemente con alguna otra herramienta que estoy por ahora echándole un vistazo a ver si la podemos usar para el curso y esos son nuestros horarios entonces el lunes de tres a cuatro y media de la tarde en el acompañamiento sincrónico y viernes de tres a cuatro solución de preguntas pero bueno casi nunca tienen preguntas en lo sincero entonces aquí vamos a hacer clase teórica o alguna actividad práctica en cuis listo bueno me devuelvo para que no vienen a respuestas que a qué les suena a ustedes planificación espacial marina empecemos con alba aquí la pregunta es que tengo cortada la señal o bueno a ti ya me a qué pregunte qué qué piensas que puede ser la planificación espacial marina a qué te suena eso digamos que es como buscar la manera de organizar o ver cómo se organiza el mar o las áreas marítimas digamos dónde están los corales donde no sé pues yo lo veo de esa forma más las áreas más profundas o donde se generan mayores cambios en como en las zonas costeras lo veo desde ese punto de vista sí estamos bien muy bien la verdad vamos a ver qué es eso y un poco más no eso es una parte no a bueno alba profe yo estoy en la oficina a bueno alba no te preocupes bueno alba nos comenta por el chat o sea lo leo porque en la grabación no queda lucha alba nos dice profe yo estoy en la oficina bueno eso no tenía que haberlo leer es planificar ordenar estudiar el espacio marino no entonces es así digamos que eso son unas ideas en torno a lo que la planificación espacial marina pero vamos a ver que va más allá tiene realmente la planificación espacial marina tiene un componente social muy muy importante bueno entonces aquí definiciones planificación espacial marina en siglas en inglés pen porque quiere decir a no en inglés es marín espacial en inglés es me no y en español sería pep no planificación espacial marina bueno digamos que la planificación espacial marina es una serie digamos de pasos y de etapas digámoslo así claro pensamos la planificación que es planificación la planificación es planear una serie de pasos no por ejemplo si yo voy a planificar el día primero yo pienso bueno tengo que planificar a qué hora me voy a levantar después a qué hora me voy a desayunar para que me dé tiempo para coger el bus o el metro y eso que me y que llegue a la hora que necesito llegar al trabajo no después a tal hora te voy a hacer almorzar no es decir son una serie de pasos en el tiempo no eso es la planificación y pero cuando le ponemos el componente de planificación espacial le estamos colocando una dimensión adicional que es el espacio y no cualquier espacio el espacio marino marino porque vamos a dar más no sé más adelante que la planificación costera es otro tipo de herramienta aplicada solamente a una región bastante difusa entre lo que la tierra y el mar pero la planificación espacial marina va más allá de la costa no es de la parte donde sólo hay agua digámoslo así bueno y aunque nosotros sólo veamos agua hay mucho que planear porque en el mar se llevan a cabo muchísimas actividades y que a lo mejor no somos conscientes los colombianos en general porque venimos de un país con una escasa tradición marina colombiano colombiano se no colombiano se destaca por ser un país marino sino más bien como agropecuario no desde las históricamente a pesar de que tenemos una cantidad de extensión un maritorio porque ya aquí no aquí en la planificación espacial marina no vamos a hablar del territorio porque terry viene de tierra no vamos a hablar de maritorio al territorio en el continente y el maritorio en el mar colombia tiene un maritorio considerable comparado si lo comparamos con lo que tiene de territorio casi que tiene la misma cantidad en área cuadrada digámoslo así de maritorio que de territorio sin embargo es un maritorio un poco desaprovechado porque no tenemos esa tradición no nos hemos colombiano ha olvidado un poco sus costas también no tenemos cuenta que las zonas costeras son zonas casi que lo común es que son zonas muy pobres no el chocó el caribe la riqueza la ha concentrado hacia las cordilleras no y había un poco las costas no esto pues es un grave error que nos ha pasado factura ya en la historia no recordemos el pleito con nicaragua eso es una consecuencia de que colombia no ha ejercido la soberanía que debería haber ejercido históricamente en su maritorio no bueno pero eso es una historia un poco más larga que la comentaré más adelante entonces es una herramienta con una serie de pasos digámoslo así para planificar el maritorio pero no desde cualquier enfoque no porque podemos planificarlo dependiendo de lo que uno quiera no aquí el enfoque es más de tipo espacial y ecosistémico por eso se llama planificación espacial vamos a planificar lo más que todo en la dimensión del espacio teniendo muy en cuenta los ecosistemas y recordemos que en el mar coexiste una multitud de biodiversidad diferentes especies ecosistemas a pesar de que nosotros a simple vista sólo vemos agua por debajo está lleno de vida y cualquier actividad humana pues está afectando a estos ecosistemas ya ustedes han oído por allá que los corales se están blanqueando el bleach y en inglés de los corales por causa solamente la temperatura o que los cardúmenes de peces no ya les toca a los barcos viajar más lejos para encontrar peces para pues digamos responder con la demanda comercial digamos así es decir ahí nos estamos dando cuenta a las olas de calor por ejemplo que están viviendo ahora muchísimo en europa ola de calor marinas donde el mar alcanza unas temperaturas considerables o eventos extremos huracanes digamos manejadas no digamos se sabe en estudios que han comprobado que amiga que se está aumentando se está calentando el océano está ocurriendo más periódicamente huracanes no entonces estamos nosotros presionando a la tierra y los ecosistemas de una manera que están cambiando entonces por eso esta herramienta tiene un enfoque ecosistémico es decir vamos a darle una prioridad realmente importante a lo que son los ecosistemas marinos y además que sucede en el mar hay muchos intereses muchas personas que realizan actividades comerciales actividades de recreación actividades de turismo actividades de transporte actividades de todo tipo no pues ya el mar a pesar de que bueno en la constitución en bueno la legislación colombiana el mar es del estado pues el estado no tiene las capacidades para realmente administrar ese mar y pues son los actores los diferentes sectores en los que lo están administrando en la realidad y pues parte del problema del narcotráfico y de las rutas que sacan toda esa droga por lanchas pues es que el estado colombiano le cuesta controlar lo que pasa en sus mares por ejemplo entonces vamos a en esta herramienta pretende también la integración y la cooperación de muchísimos sectores de todo tipo no hablo solamente de sectores privados y públicos sino también comunidades comunidades pequeñas y locales es más la planificación espacial marina está pensada desde las comunidades pequeñas porque tiene una filosofía que hay que partir desde lo pequeño para abordar lo más grande es decir tenemos que empezar a planificar los espacios que ocupan las pequeñas comunidades para llegar a planificar puesto del mar colombiano digámoslo así porque porque son estas las son estas comunidades las que dependen del mar por ejemplo muchas comunidades de pescadores no de mis pescadores en la costa colombiana dependen de el mar de su sustento diario es pescar encontrar los peces y pescar si yo les digo un día ahí no pueden pescar porque me están dañando los corales que va a pasar pues va a tener un problema bastante grande con esa comunidad un problema social no porque le estoy quitando su actividad principal económico entonces esto es una herramienta de planificación que se aborda desde las comunidades todos tienen que tener voz aquí entonces en la sociedad en conjunto es decir el conjunto de las sociedades todos los sectores privados públicos comunidades indígenas también comunidades palinqueras afro incluso si hay rutas internacionales de buques todo lo que está ocurriendo en el mar todos estos sectores tienen que ponerse de acuerdo en conjunto y es ahí donde está el gran problema de la planificación espacial marina el ponerse de acuerdo como un poner de acuerdo a tantos sectores cuando cada sector tiene un objetivo un interés económico diferente no cada sector digamos lo que tiene un interés diferente en el mar no por ejemplo el sector lo que son los pescadores pues les interesa es donde están las zonas donde se concentran las poblaciones de los cardúmines de peces pero a lo mejor si es un sector de energía renovables como por ejemplo la energía eólica marina le interesa más bien el sector del mar donde haya más donde haya más potencia de vientos para qué fluya por esas hélices y genera electricidad o si es un sector de transporte marítimo pues le va a interesar simplemente su ruta que es algo una área muy lineal por donde pasan sus buques y que no se la cambien mucho porque si se desvía de su ruta es más gasolina y más gasto bueno es decir cada sector tiene un interés económico distinto en el mar y también hay sectores y los sectores políticos los sectores políticos pues también dependiendo de si es un municipio un departamento o etcétera no pues van a tener unas digamos un área donde administrada por el alcalde principalmente por juntas de acción comunal por la en el caso de si es algo ambiental de los ecosistemas pues tenemos las carnos las corporaciones autónomas regionales entonces hay sectores políticos y económicos en pugna no en pugna porque ninguno quiere perderlo ni que le quiten su sustento o de lo que él aprovecha el mar no entonces pues es aquí donde está realmente el gran reto de la planificación especial marina que es poner de acuerdo a tantos sectores de tan de con tantas intereses diferentes y además ponerlo de acuerdo en función de conservar las zonas marinas y costeras en función de conservar el medio ambiente en función de conservar los ecosistemas no es ponerlos de acuerdo en función de la petrolera que quiere explotar allí y me va a dar pues unos unas ganancias al alcalde no 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 eso no es la lo que pretende la planificación espacial marina por eso es un enfoque ecosistémico porque le vamos a dar el primer lugar a la conservación de nuestros mares a pesar de que hayan muchos intereses hay que tener muchas reuniones hablar muchísimo entre los sectores para poderlos enfocar y dirigir hacia el camino de la economía sur bueno es un poco un resumen bueno que vamos a ver durante esta asignatura o tag no de taller abierto para la cocreación vamos a hablar un poco sobre la importancia y el contexto de la planificación espacial marina porque es importante en qué contexto se desarrolla no ya ustedes irán intuyendo por qué es importante a mira hola alisabeth cómo estás hola profe bien gracias cuenta me ha pasado algo no quería entrar a las tres pero tenía reunión acaba de terminar entonces ya puede ingresar a que tú vas a asistir al tag pues voy a intentar a mí no porque como ahorita se conectó melisa y melisa me estaba preocupada porque no se conectaba a nadie pues pensé que tú me ibas a hablar de algo así de que había no sé hay un problema con él no sé a no profe no la idea es volver a invitar a los decisión ambientales hay otra carrera de administración turística pues la idea es volverlos a invitar que también les interesa este tema ok ok a bueno pues bienvenida al isabel gracias entonces bueno que vamos a ver en este tag de planificación espacial marina entonces les está hablando un poco de la importancia y el contexto donde se ha desarrollado la pena que la pena pues como ya les he dicho es la la sigla de la planificación espacial marina entonces pues importancia lo que les hablé anteriormente no tiene una gran importancia no como administrar los espacios marinos es un gran reto porque el mar es algo dinámico el maritorio tiene unas características muy diferentes a lo que es el territorio en el mar tiene unos ciclos no tenemos las mareas mensualmente el mar cambia adicionalmente dependiendo del tiempo atmosférico hay momentos en que el mar tiene digamos unos estados más energéticos menos energéticos también en durante el año con las estaciones hay bloom de fitoplancton algunos que son más nocivos que otros etc no es decir esto es un ambiente totalmente dinámico y tiene otro factor y no lo mencionado y que es su componente tridimensional no sólo estamos hablando en el territorio siempre lo hablamos en la actitud de longitud no es decir tiene dos dimensiones más que todo pero el mar es algo que tiene tres dimensiones no es no solamente es el x y sino también es x y y z no la profundidad no hay una distribución de las propiedades físicas químicas y biológicas en la vertical en el mar dependiendo de cualquier actividad que se esté llevando a cabo a diferente profundidad pues va a ver un efecto distinto no entonces pues todo esto son retorno que hay con la planificación espacial marina bueno también qué más vamos a abordar en este tag vamos a abordar un poco las etapas y las características que tienen esas etapas durante la planificación no es decir estará el planificar o sea la planificación hay que planificar la planificación eso es lo que pasa hay muchas etapas previas para llegar a lo que es lo que vamos a llamar el plan o el producto final sí que es el plan que se va a poner en acción no pues hay muchas etapas previas para llegar a ese plan porque bueno porque lo que les he dicho hay muchos intereses de por medio no aquí van a participar todos los sectores y no siempre tendremos que escuchar a los intereses de cada sector pero también poner enfrentar los intereses con criterios de expertos no para saber si esto está beneficiando el ecosistema porque recordemos que esto tiene enfoque de ecosistémico y eso me lleva al tercer punto que lo que les digo el enfoque ecosistémico las unidades ecológicas espaciales entonces aquí como como se pretende pues organizar el espacio pues también se va a necesitar si no existe tener un grupo experto que sea capaz de mapear los diferentes ecosistemas no y no solamente los diferentes ecosistemas sino las interacciones porque lo que les digo el mar es dinámico es algo que está moviendo es decir en el mar no hay y adicionalmente no tenemos fronteras fronteras digamos bueno si hay fronteras porque está el mar de colombia el mar de venezuela de de costa rica pero las especies y los ecosistemas no conocen esas fronteras no conocen esas fronteras es decir no sé una especie por ejemplo en el este el este pez de león digámoslo así el pez de león que es una especie invasora él no se va a quedar a frenar en el límite con venezuela porque va a decir no pero ya aquí ya me salgo de mi país los ecosistemas y las migraciones que ocurren en el mar no conocen fronteras entonces por tanto no solamente va que a tener que tener en cuenta los los límites ecosistémicos en la región de interés digamos si es un municipio es un departamento es simplemente la costa caribe o el pacífico o todo todos los los dos mares colombianos sino hasta dónde va por fuera de ese límite político no estará el límite político y estará el límite de los ecosistemas no y yo va a tener que tener en cuenta eso también no porque adicionalmente lo que ocurre en un lugar se va a transportar a otro por ejemplo puede ser que yo planifique digamos cómo se llevan a cabo las actividades en el mar y resulta que hay una corriente que me está llevando todos los desechos que desembocan de un no sé cualquier ciudad o cualquier poblado en colombia me lo está llevando el ecosistema que yo quiero cuidar pero claro como yo no tuve en cuenta esas que hay corrientes que transportan todo que se está moviendo todo pues a pesar de que yo haya dicho no pues por acá desembocan los desechos para que esté muy lejos del ecosistema pues si no tengo en cuenta de eso pues esos desechos igual se van a transportar y van a llegar ahí van a afectar entonces cuando yo haga el estudio porque claro este es un plan que tiene varias etapas en las que primero se hace un piloto se mira cómo va funcionando el plan a lo mejor me doy cuenta que no en la salud del ecosistema no está mejorando sino que está empeorando porque a mira lo que pasa que hay una corriente que pasa por acá y te está llevando todos los desechos del norte hacia el sur eso en esas cosas no entonces habrá que modificar el plan volver a poner de acuerdo a todos los sectores etcétera entonces por eso pues tiene varias etapas pero siempre poniendo como prioridad las unidades ecológicas espaciales el enfoque ecosistémico no y bueno adicionalmente posterior a eso pues que son las prioridades son los ecosistemas están en las actividades humanas y los usos no entonces como como ya les he mencionado el mar tiene muchos intereses detrás hay interés recreativo interés comercial interés para energías renovables para transportar mercancía la mayoría de mercancía comercial alrededor del mundo se transporta en barco no cuando vemos esos containers bueno si han ido a alguna región costera pues y algún puerto pues van a ver el tamaño que tienen estos barcos no y la cantidad de mercancía que llevan la mayor casi todos los productos por ejemplo todo lo que nos llegan de china que importamos muchísimas cosas y bueno en otros países también pues eso llega por el mar no y ese barco tiene una ruta determinada y no solamente será una línea si ya yo lo veo desde el punto de vista de los sistemas de información geográfica pues no lo va a representar sólo con una polilínea porque este barco tiene un área también de influencia no entonces será una polilínea con un buffer digamos así es un polígono alargado entonces esa es una actividad humana que es el transporte de mercancías ya entrar a hablar con la empresa sin modificarlo la ruta porque esté afectando al único sistema pues hará parte de lo que es las etapas de planificación y de conversación esto es una negociación no es una negociación que tiene que hacer lo que vamos a llamar más adelante el grupo de trabajo que el grupo de trabajo va a estar compuesto de diferentes actores unos estatales otros privados otros de comunidades etcétera no y categorizar las diferentes actividades que llevan a cabo entonces el transporte marítimo otra actividad puede ser digámoslo así la pesca no muchísimas comunidades de las costas dependen de la pesca no entonces habrán unas áreas donde es normalmente vayan a pescar esas comunidades pues habrá que definir cuáles son esas áreas no es decir hay que hacer un estudio que hay que ir con el pescador preguntarle bueno usted dónde está pescando hacer ubicar eso en un mapa definir unos límites si ya sean unos puntos hacer unos polígonos etcétera no hay que definir todo esto cada actividad humana y cada uso que se le da al mar pues debe definirse espacialmente para poder hacer la planificación espacial marina entonces ahí demos cuenta que ya nos están saliendo varias capas no varios varias capas de información geográfica digámoslo así vamos a tener unos polígonos relacionados con los ecosistemas posiblemente otros polígonos relacionados con los diferentes usos no y adicionalmente va a haber una información que tenemos que tener en cuenta de la formación medioambiental que lo que les he dicho las corrientes por ejemplo el potencial energético no digamos si hay un parque eólico por ejemplo en la guajira lo que son las hélices que ubicaron en la plataforma marina porque allí hay un gran potencial porque hay muchísimo digamos potencia de viento no el viento sopla con mucha fuerza para mover esas hélices y producir energías renovables pues es una zona que tiene un potencial no a pesar que no se ha explotado aún entonces también hay que pensar qué zonas tienen ese potencial potencial de cualquier tipo de potencial para energías azules por ejemplo energías renovables marinas no así no no haya nada que lo esté explotando para que para que en un futuro si llega una empresa privada o estatal no lo sé sepa dónde están las áreas con mayor potencial energético eólico marino digámoslo así hay que determinarlo no cómo se termina esto con datos de velocidad de viento oleaje etcétera no mareas todo eso todo eso son insumos que voy a tener que ir procesando y unificando en ya en la parte operativa de la planificación espacial marina que es con ciencia más información geográfica no y después esto me va a llevar a lo quinto no análisis al quinto punto que son análisis de incompatibilidades e identificación de conflictos entonces démosles cuenta que si ya tenemos unos polígonos definidos no de diferente tipo qué va a pasar en la zona que estoy planificando pues que se van a superponer no es decir van a haber conflictos espaciales no conflictos espaciales y no solamente conflictos espaciales sino también temporales porque puede ser que algunas actividades yo tengo que tener en cuenta que algunas actividades en el mar no se realizan todo el tiempo por ejemplo el turismo el turismo tiene unas épocas muy puntuales no es decir la presión que yo le meto al ecosistema por turismo es en las épocas de vacaciones no cuando las personas pues tienen la oportunidad de viajar no entonces esto no va a ocurrir todo el año yo tengo que tener en cuenta eso también que hayan incompatibilidades espaciales pero también incompatibilidades temporales a lo mejor hay una aparente incompatibilidad espacial pero resulta que yo no estoy teniendo en cuenta el carácter temporal de ese uso o de esa actividad y puede ser que aunque haya eso aunque haya superposición espacial no hay superposición temporal no entonces bueno todo esto se tiene que tener en cuenta para analizar las incompatibilidades y establecer si hay conflictos o no hay conflictos o todo lo contrario hay sinergias no muchas veces hay usos que son compatibles entre sí por ejemplo bueno ahorita no se me ocurre algún dos usos puntuales compatibles pero bueno tal vez el turismo y la pesca no sé pueden ser compatibles no sé no ahorita o no lo tengo muy muy en mente ahora pero hay usos que pueden hacer sinergia antes y es decir que se pueden complementar que se pueden potenciar entre sí decir dos actividades económicas pueden potenciarse no a lo mejor la actividad económica de la pesca se potencia con el turismo porque el los turistas les interesa ir a hacer tours con los barcos de pesca yo que sé eso me lo acabo de inventar pero es algo así no pueden haber sinergias entonces yo tengo que determinar eso cuáles son los usos que son incompatibles que son compatibles cuáles hacen sinergia cuáles no y bueno todo esto es es pues un trabajo que no se hace ni un año ni en dos o sea esto los las planes de la planificación espacial marítima estos planes de gestión del del maritorio están alrededor en de de duración en de para para llevarlos a cabo entre los siete y los diez años no esto es esto es esto es algo que va más allá de los periodos políticos digámoslo así presidenciales aquí muchas veces se ve que pasan los cuatro años llega otro presidente y cambia todo y esto es algo muy nocivo para ese tipo de planes porque no puede cambiar porque ya se lleva un proceso desde hace cuatro años para que venga otro político a cambiarlo porque son procesos muy largos de mínimo siete o diez años entonces son muchos retos es esto pues es todo un campo que se está abriendo que tiene empezamos muchas cosas que pensar y solucionarlo bueno entonces el objetivo operativo de la planificación espacial marina pues va a ser esto entender y analizar los procesos y características de lo que la planificación espacial marina utilizando herramientas de información geográfica no de sistemas de información geográfica bueno cómo vamos a funcionar en estas clases entonces vamos a algunas clases maestrales sincrónicas para tratar de introducir los conceptos más importantes de la planificación espacial marina algunos casos de estudio las etapas etcétera no y vamos a ver si si no sé si los lunes o los hoy o sea los miércoles hacer los las triple a porque porque a lo mejor como las triple a veces son más demoradas y tal vez nos venga bien hacerlo los lunes que eso es una es una hora y media pero todavía no lo sé muy bien pero bueno si está tenemos eso planificado pues unas talleres de con sí relacionados con lo que la planificación espacial marina además de eso pues pueden hacer preguntas tienen un un classroom no en el que pueden volver a compartir el código del caso al que pueden ingresar ahí hay un material de de las clases previas que se han dado ya este taxi ha dado alguna vez entonces hay un material y se va a seguir colocando más material pero ese código es de que si hay que este es el código para ingresar al classo entonces bueno te explico entonces cómo es mira aquí en el correo institucional se van a la parte superior derecha donde están los nueve punticos aquí les salen todos digamos los aplicativos que tiene google pues acá está classo no no siempre está en esa posición a ver a mí me sale ahí porque tal vez yo lo he puesto ahí pero esto puede salir en otro orden hay que buscarlo ahí dan ustedes un clic y los va a llevar a otra sección les va a abrir el caso de google aquí pues van a estar todos donde ustedes están inscritos para escribirse uno nuevo van a la parte superior derecha en el símbolo de más dan clic ahí y le dan unirse a clase unirme a clase y aquí les va a pedir un código que pues ese código es el que les acabo de miento es ese código lo colocan allí y con eso ya tienen acceso al classroom no de este tag es aquí bueno aquí hay mensajes del del tag pasado ya está cargado prácticamente todo todo el material las sesiones prácticas incluso acá creo que hay como un vídeo pasado bueno pero igualmente yo voy a seguir anunciando cosas no entonces como en los tags no tienen su espacio en camas pues utilizamos este este classo no que también está como algo análogo al campo y bueno aquí entonces estaba compartiéndoles otra pantalla dos volviendo a esto resoluciones de dudas en los talleres asincrónicos es decir vamos a hacer en la triple a talleres con con cujas pero probablemente no alcancemos a terminarlos entonces pues les queda a ustedes que lo repliquen en sus tiempos libres que yo sé que es poco pero bueno pues traten hay recursos web que también iremos compartiendo durante todo el desarrollo del tag en algunos links importantes vídeos también material introductorio etcétera no bueno cómo hacer nuestra programación de estas de esta tag de este taller nos vamos a ver los lunes de tres a cuatro y media de la tarde y los miércoles de tres a cuatro decir una hora y una hora los miércoles y una hora y media los lunes no entonces ya veremos si hacemos más bien los talleres de los lunes y la sincrónica los miércoles o los miércoles o al revés ya iremos viendo no he puesto aquí los festivos pero a lo mejor hay algunos festivos pero bueno eso lo iremos mirando yo la próxima clase ya lo miro y les digo si hay un festivo donde se nos cruce bueno entonces esto es la programación para octubre empezamos pues el día de hoy el 18 y seguiremos durante todo noviembre hasta diciembre 5 6 diciembre 6 y ahí pues tendremos nuestra última reunión del tag nuestro último taller listo y bueno aquí pues nada su la bibliografía que utilice para esto bueno no sé si quieran digamos contarme cuáles son sus expectativas de este pack estudios 18 minutos que quedan que nociones que creen que es la planificación bueno ya les ha hablado que espero no sé si quieren compartir algo más sobre las expectativas lo que esperan aprender de este pack que no sea adelante si quieren bueno luego pues yo en realidad de la parte marítima nada pues la idea de que pueda estar en los tales aprender sobre cómo se hace ese ordenamiento marítimo porque uno pues la parte de costas y de agua como que nunca la tiene presente como en nada entonces como aprender cómo va a poder planear también desde la costa pues teniendo presente como esa parte costera vale profe acá vamos a usar artis o cuyis no o si se puede usar cualquiera de los dos pero bueno yo por el computador que tengo sólo puedo usar cuyis entonces pues yo lo haré desde cuyis listo pero lo todo lo que se va a hacer se puede hacer desde ambos sin problema no con la que la con la herramienta que se sienta más común y está bien listo entonces si lo que comentas es verdad en colombia pues más bien poco de la planificación espacial marina no esto más bien es algo que se ve más como en en digamos en el hemisferio norte en en estados unidos europa donde hay unos ejemplos exitosos no en la planificación espacial marina pero en colombia más bien no lo vemos y hace muchísima falta no sé claro en el mar tal vez no tanto porque no muchos no han tenido la oportunidad de estar en el mar pero en la costa sí y nos damos cuenta del problema tan grave que tenemos en nuestras costas no no sé si han tenido la oportunidad de ir a cartagena santa marta a cualquier sitio a la playa ya se nos ha vuelto nos hemos acostumbrado pero no está bien y no es normal que en la playa al tiempo se estén llevando a cabo un montón de actividades que son incompatibles incompatibles en el sentido de que por ejemplo muchas veces hemos ido a la playa tranquilos y llega pasa la moto de agua llena de gasolina toda la la el agua queda oliendo todo muy mal además es peligroso porque puede atropellar a una persona de hecho ya han muerto personas así ya hay noticias no sé si han visto ha ocurrido en colombia gente que han sido atropellados por motos de agua que es esto que es pues es señal de una falta de planificación del espacio marino es que esa actividad recreativa de la moto de agua no debe hacerse a una área tan cercana a la costa porque hay mañistas no hay gente que viene a bañarse entonces que hace una moto de agua y o por ejemplo llevamos y estamos en la playa y nos llegan a vender las manillas a hacernos el masaje a importunarnos a perdón por perturbarnos en nuestras vacaciones no que por qué pasa esto por falta de planificación bueno si es verdad que personas que no está bueno que no hay trabajo que tienen que rebuscarse la vida pero son actividades que son incompatibles es decir debería haber una zona de la playa donde se pueda vender cosas y el que quiere ir a comprar pues pasa zona pero el que no quiere comprar nada y quiere estar tranquilo tomando el sol pues que no le vayan a vender nada porque es una actividad que es incompatible o por ejemplo si yo voy al mar tal vez hacer buceo no es decir observación de medio marino hacer buceo o cualquier cosa cuántas veces no ha pasado que pasa en la lancha de pescadores es decir lo que tenemos en las costas y normales de colombia es una serie de incompatibilidades de usos cada quien usa el mar como se le dé la gana en cualquier momento en cualquier lugar y esto es simplemente va a llevar llevar al lugar a problemas no a problemas graves incluso problemas que pueden costar la vida de personas no ya como la noticia que les conté esto es real no recuerdo muy bien la noticia pero creo que fue una chica que se está bañando una moto de agua pasó le dio en la cabeza y la mató y sólo está bañando en el mar o por ejemplo no sé si han escuchado noticias sobre colisiones con cetáceos eso sé bueno acá no en colombia no 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 se escucha mucho de eso pero sí que ha pasado que algunos buques digamos de transporte han chocado con cetáceos y claro imagínate cuando le pasa un buque de estos por la mitad a una ballena la la parte en dos no pues esto porque es porque no se está teniendo en cuenta las rutas migratorias que tienen los cetáceos que no ocurren todo el año tampoco porque pues si fuera así pues estrellarían todo rato sino que ocurren en ciertos momentos del año y no está teniendo en cuenta y a veces habrá que o será necesario modificar un poco la ruta del buque a pesar de que cueste un poco más de gasolina no pero estamos digamos teniendo en cuenta los ecosistemas eso también son noticias que ocurren todo el tiempo no de colisiones con cetáceos y en fin una serie de actividades en colombia está muy mal organizado no hay planificación espacial marina pero pues es algo hacia donde tenemos que ir no la idea es eso tener todo el mar sonificado donde puedes hacer esto donde no puedes hacer esto aquí puedes pescar acá no puedes pescar acá puedes ir con tu moto acuática acá no aquí no porque pasan barcos de comerciales y es una ruta a pesar de que no es una carretera como aquí que la vemos en el mar no hay carreteras pero en el plan si se va a ver como una carretera en el plan la aplicación espacial marina vamos a ver que sean todas esas rutas marinas se van a ver como una carretera no o algo así como polígono así como una carretera entonces todo esto es es la idea es algo nuevo digamos lo que eso no es tan antiguo se ha aplicado muchísimo en zonas insulares para países que son isleños hay muchos países en el mundo que son una isla simplemente pues les ha venido de maravilla hay muchos casos de éxito o está el caso de éxito del mar báltico donde se puso de acuerdo este es un pues un ejemplo de planificación espacial marina digamos de referencia por qué porque no solamente es una planificación marina nacional sino que es una planificación marina internacional es decir se puso de acuerdo francia inglaterra bélgica noruega todos los países alrededor del mar báltico para hacer un solo plan no y esto pues es algo inédito digámoslo así y eso es un gran un caso estudio muy importante de dónde sale pues muchas enseñanzas de cómo aplicar la planificación espacial marina si lo pueden hacer cinco países porque no lo va a poder hacer uno que es colombia bueno ya llegamos a la hora entonces para no alargan más pues es es esto no ya entonces nos vemos la próxima semana para dar un poco más de introducción y ya empezaremos con las herramientas seguir más adelante listo si tienen dudas o preguntas no creo que muchas gracias vemos el lunes muchas gracias elisabeth bienvenida ojalá participes todos los cinco encuentros eso es pero bien listo chao alba hasta luego voy a ir parando la grabación